Seguimos, seguimos, esas son las chicas que ahora se van a bañar, dice, imagínense ustedes que se bañan y que no se bañan, vamos a ver, métalas Javi. Vamos a ver. Que espulcro. Y que es lo que les topa en las camillas, que les topa? Todo lo que soy, me dio miedo. Ay dios. Y yo podría ser mejor porque no cómplica la oreja. Cómo le va a ser Sofja? Está mintiendo las palmas ahora. se vino no le vaya a pasar lo del chucho una hiela huela man que grande se hizo el río eso es lo bonito de este lugar de la bujana de buscar la bujana porque el agua esta mansa no tiene mucha fuerza y ya se vio allí con el perrito en el video anterior que si se lo arrastró un poco pero supo pasar al otro lado miren allá a lo lejos se nota que viene un vendedor de pescado, o sea de los lancheros que sacan pescado miren los pescados que traen las pasan pescados que se lo arrastra el carro el carrito el carrito ay Dios esta caja me re empuja esta caja esta caja re empuja miren cuantos pescados llevan aquellos hombres ya vio hay una botella miren ajá ellos vienen de pescar me imagino ah si ahi esta sacando ahi esta sacando ahi esta sacando toda la basura miren que se lleva para adentro y luego despues la saca si ajá esta honda si es que ya hay partecitas hondas ya despues de ese muro para allá se llama monzón verdad ajá miren allá ajá nos vamos para allá allá va sacando los pescados ahí ahí no más Lali ahí no más ahí no más ahí no más y estas bichas que las asustan los palos los palos asustan estas bichas no yesenia los palos asustan estas bichas no no ajá 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 no más no más no abran la boca bichas ajá había otra lancha ajá 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 ahí estamos vamos a bañarnos un rato y proseguimos siga con nosotros gracias a todos los suscriptores que van a ver nuestros videos recuerden que andamos acá echándonos una refrescadita y gracias a Don Octavio porque él puso unos juegos y unimos el 50 dólares de un juego que tuvimos que él los patrocinó más 40 dólares de un patrocinio que nos hizo de las chicas Bombastic ustedes saben que somos las mismas personas con ese dinero nos venimos para acá y andamos acá disfrutando muchísimas gracias a todos los suscriptores por estar ahí pendientes de nuestros videos gracias a todos los suscriptores y también a las chicas Bombastic también a las chicas Bombastic que den su like y compartan que comenten y que activen la campanita de notificaciones para que les caigan en vivo claro que sí recuerden que somos las mismas personas tanto las del unido como las chicas Bombastic y ahí andamos con todos los ánimos con todos los poderes aunque sea con asco pero ahí andamos la Nelly es que la Nelly solo está acostumbrada a venir a la playa por eso se extrañó cuando fue a Sonsonata se extrañó el cuerpo como dicen el cuerpo no sabe hoy es día viernes y el cuerpo lo sabe Nelly vaya así es de que seguimos ya tengo ganas de andar ahí echándome una bañadita yo también está bien tibiecita el agua no está helada está rica para darse un baño ¿ah? aquí no están todos los no no, aquí no ajá vaya así es de que seguimos seguimos, seguimos más adelante y no se tiene la demás video porque va a estar buenísimo claro que sí todavía no nos vamos seguimos apenas estamos a la época de mediodía y nos vamos a ir hasta las 6 de la tarde creo yo hay que aprovechar por eso así es de que saludos especiales para todos saludos al primero que va a comentar nuestros videos un beso de Nelly para el primerito que se lo agarre quien sea así es de que el primero que comente y que me deje un like así es de que saluditos bendiciones ten cuidado bendiciones